Mira cuánta gente vino para despedir de la señora Eva today, hoy de nuestro viaje acá a Kansas City. Acaba la señora Eva caminando para decirles adiós a todos los que vinieron a despedir de ella. Señora Eva, ¿tienes palabras que quieras decir? En este lugar tan bonito, vean qué bonito está este lugar, me hicieron este parque para hacerme un lunch, un almuerzo de despedida de este hermoso lugar y pues claro, claro que vamos a seguir viniendo, gracias por todo, gracias y vamos para acá para que vean esta gente como nos está esperando con esta comida hermosa.